Para comprender el surgimiento de la sociología como una disciplina independiente es importante considerar dos aspectos históricos. Primero, la Revolución Industrial de 1780 a 1840 y la Revolución Francesa que se aconteció en 1789. Estos dos acontecimientos marcaron un quiebre en el antiguo orden. Además, se debe analizar el contexto histórico de las ideas donde se destacan corrientes como el liberalismo, el radicalismo y el conservadurismo. Frente a la ruptura del antiguo orden representada por las revoluciones burguesas y el predominio de la filosofía individualista-racionalista del siglo XVIII, se generó una rebelión contra el individualismo en el siglo XIX, conocido como el movimiento romántico-conservador. En este contexto de rebelión surgieron tres corrientes ideológicas políticas que reflexionaron sobre el nuevo rumbo que debía tomar la sociedad. La primera corriente eran los liberales. Ellos, actores principales de la Revolución Francesa, estuvieron influenciados por el iluminismo. Consideraban al individuo como un ser libre con derechos civiles, políticos y sociales. Abogaban por la emancipación de los lazos religiosos y tradicionales del antiguo orden, con el objetivo de construir una sociedad que garantizara el cumplimiento de estos derechos y libertades. En el ámbito económico, el liberalismo sostenía que los agentes económicos de una sociedad debían operar en un mercado libre, autorregulado por la oferta y la demanda, según las teorías de Adam Smith. La segunda corriente eran los radicales. Esta corriente, que derivaba del individualismo, presentaba una diferencia distintiva con los liberales. Los radicales buscaban un cambio profundo y creían en el uso del poder en un sentido puro e ilimitado, como herramienta para rehabilitar tanto al hombre como a las instituciones. A través del poder y la razón, aspiraban a crear un nuevo orden social, que liberara al individuo de las tiranías y desigualdades del pasado. La tercera corriente era el conservadurismo. Esta ideología rechazaba los efectos provocados por las dos revoluciones y defendía la tradición del antiguo orden, basada en la comunidad, la religión, la autoridad y la jerarquía. En oposición al iluminismo, sostenían que la sociedad y sus instituciones tradicionales tenían prioridad sobre el individuo. En este contexto de rebelión contra el individualismo del XIX, la sociología emergió como una disciplina independiente y autónoma. Este nuevo enfoque que observaba la sociedad de manera racionalista y empírica se caracterizaba por cinco ideas-elementos. Primero, la comunidad. Después, la autoridad. Tercero, el estatus. Cuarto, la alineación. Y quinto, lo sagrado. Las ideas eran novedosas y no se habían utilizado previamente para analizar lo social. Funcionaban como unidades de un sistema de pensamiento que se relacionaban entre sí. La sociología contaba con pensadores que entendían la sociedad de diferentes maneras, pero compartían las mismas ideas-elementos. Conflicto entre la tradición y el modernismo se reflejaba en las antitesis de estos elementos del pensamiento sociológico tradicional. Primero, en la comunidad. Representaba la unión de individuos similares con fuertes lazos sociales y valores comunes. Predominaba la conciencia colectiva. Segundo, la sociedad se refería a individuos diferenciados con debilitamiento de los lazos sociales y predominaba la conciencia individual. Tercero, la autoridad. Representaba el dominio no cuestionado basado en la tradición y la fe. Cuarto, el poder. Se encontraba legitimado en las sociedades modernas. Las clases dominantes necesitaban que los dominados legitimaran su dominación. El estatus hacía referencia a la jerarquía relacionada con la familia, la educación y la tradición. Pues la clase. Se relacionaba con la jerarquía que nivelaba a los individuos en términos económicos. Alienación. Consideraba que los cambios sociales generaban una pérdida de los valores de tradición y comunidad alienando al individuo. Progreso. Se percibían como los cambios sociales como un avance en el que se destacaban las fuerzas productivas de la sociedad. Lo sagrado. Es lo valorado en términos religiosos más allá de su utilidad. Lo profano. Representaba lo que no era sagrado. Resumen. La sociología presenta una paradoja creativa según Nisbet ya que, si bien sus figuras principales pueden considerarse modernas debido a sus ideologías políticas e intención de hacer ciencia, sus conceptos esenciales o ideas y elementos como se mencionó anteriormente provienen del conservadurismo.